Feliz porque las gestiones para que esto funcionara, para que esto volviera a reactivarse, el Intendente las inició en el mismo 2015 cuando asumió. Nosotros estuvimos buscando información para constatar las fechas, los informes que habíamos armado para poder pedir presupuestos y tenemos el primer informe que realizamos junto con la Directora de Medio Ambiente el 16 de diciembre del 2015. Con Melisa Herrada se armó el informe de Medio Ambiente para saber cómo estaba esto funcionando y ahí el Intendente empezó con las gestiones. En el mismo diciembre en que asumió, empezó con las gestiones para poder poner en funcionamiento la planta de APSA. Ese fue el puntapié inicial. Ese fue el puntapié inicial. La verdad que no recuerdo a todos los organismos a los que fuimos para poder conseguir los fondos y que esto se pudiera ejecutar. Los que respondieron fueron el SPAR y APSA. El SPAR en el 2016 licitó o armó la licitación para poder hacer la parte electromecánica de la planta de APSA. Y después faltaban los barros. Entonces dijeron, bueno, lo vamos a hacer en una segunda etapa. Junto con el Intendente y el Jefe de APSA dijimos, no, no podemos esperar a que primero hagan una cosa para continuar con la otra. Necesitamos que esto sea inmediato porque ya el año pasado nos dimos cuenta de los tiempos que tardan los procesos administrativos para poder llegar a lo que realmente necesitamos. Muchísima burocracia para poder llegar al objetivo. Así que bueno, automáticamente con el Intendente fuimos al mismo APSA en provincia, en La Plata y dijimos, bueno, tenemos esta necesidad. Este problema es de APSA, lo tienen que asumir. Nosotros conseguimos, el Intendente consiguió mediante gestiones que el SPAR hiciera la parte electromecánica. La parte más costosa para que esto funcione es poner un funcionamiento en la parte mecánica. Así que necesitamos la extracción de barros. Bueno, dijeron en APSA, nosotros nos hacemos cargo. Bueno, perfecto. Nosotros nos tuvimos que ocupar desde el municipio en pedir presupuestos, buscar empresas y contarles la problemática que teníamos para poder llegar a la extracción que ya la pueden ver, estamos en proceso de... Bueno, el problema es de APSA, distintos organismos que intervienen, pero el que lo sufría era la comunidad. Era el vecino el que la sufría y le padecía y por supuesto que lo hacía saber, lo comentaba constantemente en el municipio cuando lo visitaban al Intendente. Por eso es que hicimos todo lo humanamente posible para que esto sucediera y fuera posible. Así que el Intendente todas las veces que viajó a La Plata gestionó para que esto sucediera junto con otras cosas que ojalá puedan llegar también como llegó esta limpieza de barros. Bueno, para ustedes los funcionarios es una caricia el hecho de poder ver esto concretado. Sí, la verdad que después de tantas reuniones, de tantos viajes, de tantas horas de estar pidiendo y reclamando, una necesidad de la gente no es un capricho que decimos, bueno, ahora nos llevamos una estrella a casa. No, esto es mejorar la calidad de vida al vecino, al que convive acá y en el centro ya se está sintiendo también los aromas y este movimiento que se está produciendo de barros también se acerca y se aleja más del centro. Así que bueno, felices por la gente que tanto lo reclamaba.